Decíamos que los sonidos de las damoras, golpe seco, mano izquierda, palo en el medio, Eje doblado. Patrones de tambora, merengue, género, prorritmo, medio o en primera. Merengue tradicional o derecha, es lo mismo. Tenemos alomaco que se usa hoy en día, la siguiente es alomaco que se usa hoy en día. Siguiente manera. Elomaco, 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 entonces ahí es lo que se sabe antes con Ramón Orlando, que se desarrolló bien y le decían caballito, que era más corredito, como un caballito corriendo. Pero el marco es uno menos, va más pausado, se está usando en línea. Entonces tenemos el concepto, el género de merengue, el pambiche, que tiene variación. Se toca diferente en Nago, en Santiago, así, en el Cibao, en la línea. Sí. 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 Mucho. Sí. Sí. ¿Qué tipo de instrumentos llevan un regal har recruitente, su instrumento, y su instrumento tiene un estilo propio, por ejemplo, hacer golpe, hacer un solo. Eso es algo personal. Sí. que usted le proyecta lo que usted siente, o sea, nadie lo hace igual porque cada cual tiene su sentido, ¿entiendes? O sea, cada uno va a ir. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.